Entonces, el león tiene que tener una cuestión clara, estas son cuestiones de Dios, a ti te toca la perseverancia, la templanza, déjate de cuentos de que si estás viendo que si se convierten, no se convierten, a veces ni siquiera es saludable tu ver el fruto de tu trabajo, de tu denuncia o de tu anuncio, ¿por qué? porque llega la vanidad Yo conozco ya evangelizadores, tanto consagrados como laicos, que tú los escuchas predicar y levantándose el cuello, yo convertí a un pueblo entero, yo convertí a una parroquia entera, yo convertí a un ministerio entero, ah caray, pues déjame ya de una vez antiguarme delante de ti, y traerte tu veladora Y a veces hasta todavía presumen ninguneando a los demás, a mí me critican, pero yo he convertido a tantos, y los que me critican no han convertido a uno solo, o a cuantos han convertido, o sea, esto de que se trata, aquí son las guerritas, esto es como de mercado, tú tienes cinco chivas, yo nomás tengo una chiva, tú tres puerquitos, cuatro, o sea, si nos estamos midiendo en las cosas de Dios Esto es humillante principalmente, ¿saben para quién? Para uno de los pilares fundamentales, y no son palabras mías, son de Juan Pablo II, fundamentales de la iglesia, un pilar que si se cayera, se viene abajo a la iglesia ¿Qué pilares? La vida contemplativa, todos los monjes y monjas de clausura son basura, de acuerdo a todos estos evangelizadores que presumen que tanto, pues estos no, a cuantos, si ni siquiera salen a evangelizar Entonces, por eso les digo, es que hasta ni siquiera les recomiendo que pidan ver los frutos de su evangelización Porque nuestro corazón es tan manidoso, que si tú, no, yo convertí a eso, de hecho, yo personalmente, hay algunas personas, por ejemplo, ahorita mismo se me vino a la mente una amiga cantante católica Ella andaba en otras cuestiones, y fue al yo entrar en contacto con ella, que se empezó un proceso Pero una cosa que yo le he dicho, cuando tú dices tu testimonio, por favor, no digas mi nombre ¿Por qué? Porque yo no quiero tener la tentación de levantar el pecho de paloma, como ahorita todos estos evangelizadores que presumen que se convirtieron en un pueblo Que se convirtieron en una parroquia, que se convirtieron en todo... ¿De qué se trata esto? Yo preferible que no vea los frutos de mi evangelización, pero que se hagan como Elizabeth decía Entonces, el león, se tiene que tener un carácter de león, porque... Si no vamos a caer en cuestiones de lógicas protestantes De que si das fruto, de que si se ve, de que si siente bonito, que si no siente bonito Muchas de estas cosas que yo a veces hablo, me acuerdo en un retiro, que yo estaba dando, y así hablando duro Este... me dice la organizadora, que estaba un organizador de un congreso en esa ciudad, que es también multitudinario Que se quedó, y escuchó un poco, y al final se le acerca a esta señora, y le dice Si tú sigues trayendo estos retiros, se te va a ir la gente O sea, para que vayan pensando, como, no digo que todos ¿Cómo están los que están atrás de muchos de los congresos y de los conciertos católicos? Lo que les interesa es llenar sus lugares Y a veces ni siquiera ven, ¿quién es el que me va a predicar más radical la palabra? Sino, ¿quién me llena? ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el que me llena? ¿Por qué? Porque andan atrás del dinero O porque andan tratando de decir, el éxito es de que se nos llenó Entonces ya ni siquiera buscas que haya un mensaje coordinado No, no, si uno dice una cosa, otro, otro, otro Al fin y al cabo, son bien populares y me van a llenar el lugar Benditos los evangelizadores desconocidos, pero que son como leones Que están dando más frutos y nadie les está dando el crédito Gracias a Dios son los primeros que ni siquiera están esperando el crédito Benditas las congregaciones de clausura Que se refunden en un convento trabajando, llorando, en silencio Para que todas esas gracias nos lleguen a nosotros Hay coordinadores que hasta presumen de que nuestros retiros O nuestros seminarios se convirtieron tanto Somos de mucha bendición Compadre, ¿tú crees que fue tu retirito lo que convirtió a una persona? Sin lugar a dudas, puso su parte Pero la conversión de una persona es un misterio tan profundo Que la inmensa mayoría de la conversión de una persona Está oculta Decía San Juan de Ávila Aquel que quiera ser padre y madre de almas Tiene que primero aprender a llorarlas en el secreto Y esto es bien importante porque San Juan de Ávila Le dicen maestro de santos Porque este predicaba y bien duro y bien fuerte Y llegó a convertir a varios con su predicación A San Francisco de Borja A San Juan de Dios A varios, o sea, por eso le dicen maestro de santos Pero él, él no se alzaba el cuellito Él decía Con esta frase que les digo En pocas palabras decía A ver, yo lo que termino haciendo mi predicación Es poniendo la cereza en el pastel O sea, sí hago algo Pero es la cerecita en el pastel El pastel Lo han venido haciendo las madres Llorando, llorando Silenciosamente Sacrificando silenciosamente De estas personas que se convirtieron Pero El ser humano Quiere sentir Quiere ver Quiere palpar Quiere aplausos Quiere reconocimiento Quiere decir Mire, yo ya he hecho esto, esto Señor, mi currículum Todos estos retiros he hecho Todos estos los he predicado Todo esto A esto se ha convertido Todo eso Y la mística católica Es totalmente lo contrario El olvido Dice nuestro Señor El que quiera seguirme Que se niegue a sí mismo Que se olvide de sí mismo Yo digo ¿Dónde está el olvido De un predicador O de un evangelizador Que lo que anda haciendo es Pues presumiendo Sus medallitas ¿Vean? Mira A estos convertí A estos nos convertí A estos yo llené Este grupo ¿Dónde está Ese negarse a sí mismo? Además les digo Ni siquiera le está dando crédito A los que vienen Ayudando a esas conversiones En lo secreto Con una negación Más radical Me he alargado Les pongo este ejemplo Y con esto ya cierro Los cartujos Son una congregación Este De clausura La mayoría del tiempo Ellos viven en silencio Este Fíjense hasta donde llega La renuncia De sí De Por ejemplo De los cartujos Un cartujo Cuando entra Tú ya no puedes visitarlo O sea Es cerrado Entraron ahí Y punto Hay un Documental que se sacó Que fue una cuestión Extraordinaria Donde lograban Meter cámaras Y todo eso Le escribieron A una cartuja Así se llaman Sus monasterios Creo que le respondieron En 20 años La carta Una cosa así Ya el que mandó la carta El productor Dijo no Pues no me van a responder Sí Como 20 años después Le respondieron que sí Y empieza a filmar Eso sí El 90% De la película Es puro silencio Porque así viven Pero es bien interesante Pero fíjense Un cartujo Este Contribuye A la conversión De las personas Porque estamos todos Conectados en el cuerpo Místico de la iglesia Primero renunciando Olvidándose de sí Respondiendo a su vocación En un monasterio de clausura Pero no solamente eso Un cartujo Si escribe algo Se puede publicar Pero nunca con su nombre Siempre Por eso Cualquier escrito Que ustedes van a encontrar De los cartujos Va a estar firmado Como un cartujo No hay crédito Segunda Este Cuando Se mueren Por ejemplo Ah no Por ejemplo Otra Si son muy santos Muy santos Tú dices Pues ojalá Meten su proceso De canonización Para que los hagan santos Un cartujo No se puede entrar A un proceso De canonización Solamente su fundador San Bruno Es santo Canonizado Pudo haber Gente En todos estos siglos Que tienen los cartujos Más santos Que hasta su propio fundador Desde luego Pero no lo sabemos Porque por regla No pueden meter Un proceso De canonización Es decir Olvidados Para con el mundo Pero también Quieren ser olvidados Hasta para los ojos De la iglesia Y no solamente eso Hasta olvidados Para ellos mismos En el monasterio Cuando se muere Un cartujo Ni siquiera lo ponen En un féretro O un ataúd Literalmente Abren el hoyo Con su hábito Así lo meten Pum Lo llenan de tierra Y le ponen una cruz Sin nombre Los monasterios Los cartujos Tienen cementerios Grandísimos A menos de que el cartujo Tenga una buena memoria Sabrá Aquí está El panchito Aquí está Carlitos Aquí está eso Pero lo más seguro Es que ni siquiera Te acuerdes Es decir Cartujo Olvidado Del mundo Dejó eso Para estar en una clasura Olvidado De la iglesia Todo el fruto Que vaya a dar Con sus escritos Alguna cosa No van a saber Quién es Olvidado Hasta de ser canonizado Delante de la iglesia Y olvidado Hasta entre los suyos Porque va a estar Sepultado Con una cruz Sin nombre Y créanmelo Que una sola vida De ese cartujo Hace mucho más Que a veces posiblemente Lo que yo estoy haciendo Oiga pero hermano Usted le sigue mucho En internet Y todo eso Por eso les digo Empecemos a pensar Como católicos No como protestantes Que miden las cosas En base a los frutos En verdad que Hoy sobran Evangelizadores Que se creen Literalmente La mamá de Tarzán Porque uy Ya me siguen Tantos seguidores Y todo ese tipo de cosas ¿De qué se trata esto? Estamos siendo hasta injustos Con aquellos Que están trabajando Por la conversión De tantas almas Que influyeron En la conversión Tuya Y mía Y chance Y hasta apenas Te estás enterando De que tú no eres Un fruto Del grupo de oración Solamente O tú no eres fruto Del retiro que hiciste Y que te acercó a Dios Solamente Hay toda una vida Oculta De la iglesia Que se están fundiendo Para que tú te hayas convertido Para que te haya llegado La gracia de conversión Sabes cómo Se puede vivir Solamente así Siendo león Porque necesitas Tener un carácter Bien puesto Para seguir evangelizando Y no ver frutos Y ver mal agradecimiento Y ver que no llegas Tanto como el otro evangelizador Que si llega tanto Etcétera Necesitas estar bien plantado Por eso Estamos hablando De ser león Como el Señor nos pide Necesitas estar bien plantado Para ver que ese hijo No solamente No se está convirtiendo Se está todavía perdiendo más Necesitas tener una fe Como el león de Judá Fuerte Firme